¿Con qué nos vais a sorprender? Pues con una colección que le hemos puesto de nombre Alquimia, donde hemos mezclado tejidos muy diversos, a veces como que son antítesis el uno con el otro, pero que a la vez ya en conjunto combinan y quedan muy bien. Tiene una pizca como de oriental, también, de algo como indio, un colorido como muy explosivo, muy vital, los naranjas, los tostados, los limas, mezclado algunos ya con tonos de edades más suaves como rosa, palos y grises. Y bueno, es muy nueva, muy rompedora, muy distinta. En fin, estamos muy contentos con lo que hemos hecho y nos lo hemos pasado muy bien. ¿En qué se habéis inspirado para esta cosa? Mira, yo creo que es más Víctor Luquino que nunca, porque es un volante reinventado, un barroco muy nuevo, y como ha dicho antes José Luis, la mezcla de colorido es muy divertida, un volante puesto de una forma totalmente distinta, no usual como se pone, y muy alegre porque ante estos momentos que está viviendo el mundo, hay que presentar cosas alegres para que cambie la vida, porque nos va a sacar de esta ruina la alegría y la positividad, y la creación, no va a venir nadie a sacarnos nuestro problema, por lo tanto hay que estar positivos y nosotros que somos diseñadores de moda, pues vamos a poner una nota de color y que cuando el año que viene, en verano, se pongan un traje de tanto chica como chico de Víctor Luquino, le conecte la alegría que nosotros tenemos. ¿Y los complementos que he visto por aquí? Fundamentales, joyas maravillosas, bolsos estupendos, zapatos, gafas, pues todo el mundo de Víctor Luquino, todas las líneas que tenemos, sale también el baño, toquecito, bueno, puedes sacarlo todo, hay unos minutos y en esos minutos hay que concentrarlo, pero estamos muy contentos con la colección. ¿Y cómo está estructurado el desfile? ¿Por dónde vais a empezar? Pues estructurado, mira, se empieza por el 1, pero no es como antes, que se calle y luego no, se mezcla todo, se mezcla todo. Es un poco la síntesis de la colección, o sea, que es tejidos tan diversos como la tafeta con el raso, con el algodón, entonces pues es muy elaborada, muy trabajada, pero fíjate lo que es el estampado con esto, con el cuadro, con la raya, pero al final da un todo y un conjunto que al menos a nosotros nos ha encantado. Después viene como muy en tendencia el pantalón sarahuel, esa cosa que te he dicho un poco como hindú, esa connotación. Este tipo de traje para una noche de verano es súper sexy, cualquier señora está estupenda con esto en cualquier rincón del mundo. Y en el hombre también hemos jugado igual con esos colores y con esos toques, como te digo, un poco orientalistas. Bueno, pues muchísimas gracias por enseñarnos esto y mañana disfrutaremos mucho viéndole la pasarela. Eso espero. A todo el mundo que siga Hola.com, enhorabuena.